Una pregunta para el doctor Casas. Hablando un poco en el tema diagnóstico y obviamente en la formación académica que llevamos en las universidades, en un enfoque racional, deductivo, detectivesco, académico, ¿cuál es el rol de la intuición en el diagnóstico? Qué interesante, qué desafiante la pregunta. Yo diría que tiene que ver mucho con las horas de vuelo, ¿no? Al final, el producto de lo que uno hace en la vida es el viejo debate, se hereda, se adquiere, ¿no? Viene incorporado. Hay ambas cosas. O sea, hay circuitos que ya vienen prediseñados, preconformados del nacimiento, pero no son fijos, se cultivan, las sinapsis se fortalecen o se debilitan en la medida que uno las utilice, ¿no? Cualquier niño que nace puede aprender cualquier idioma del mundo. Pero al final lo aprende tal o cual porque ha practicado, vivido en un cierto entorno. Entonces, acá está lo que mencioné los dos cáceres, eso de los outliers, ¿no? Los que salen, los que terminan teniendo un desafío sobresaliente. Y en casi todas esas historias hay un tema, si bien hay un tema de talento, hay un tema de la cantidad de práctica. La cantidad de práctica tiene que ver con un móvil, no es que uno decide, voy a hacer 10.000 horas de los siguientes años para llegar a la perfección o acercarme a la perfección, sino tiene que ver básicamente con un tema emocional. Me apasiona, me gusta, lo disfruto. Si ese es el caso, se da el escenario para que se puedan conseguir las 10.000 horas que uno necesita.